Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos una receta deliciosa y exótica. Pollo al curry. Una receta de origen indio. Y acompañando el plato, que no es solo el arroz, tenemos a dos colaboradores que nos hablarán de una peli y una serie. Por un lado, a Faitacho, también miembro de la productora Ocipiuntur, que nos explica la película Guns Akimbo, una peli accionera a tope. Y por otro lado, tenemos al actor Mar Velasco, que nos trae la serie terrorífica Ash vs. Evil Dead. Y yo os hablaré de Afterlife, una serie de Rick Gervais. Y en la parte final, os explicaremos otra de nuestras patellitas de rodaje. Y sin más dilación, adelante con Cocina y Pérez. Y vamos ahora con los ingredientes. Cuatro pechugas de pollo. Un bote de leche de coco, que son 400 miligramos. Cuatro cucharitas de curry, esto al gusto. Un poco de tomate frito. Una cebolla. Cuatro dientes de ajos. Y cortamos el pollo al tamaño de un bocado. Pues os voy a hablar de Guns Akimbo. ¿Qué decir de esta película? Me la he visto ya tres veces. Muy buena. Una banda sonora muy entretenida. Un tono cromático de estos tipos. Fluor y cyberpunk, también muy bueno. Una película del director de efectos especiales de esta época. Que ha participado en la Vengeance, etcétera, etcétera. Que es Jason Leigh Oden. Y que cuenta con Samara Weaving como la prota dura. Y que cada vez hay que tenerla más en cuenta. Y después nuestro Harry Potter, Daniel Radcliffe. Y es que este señor cada vez está haciendo papeles, bueno, más interesantes. Y la verdad es que a mí, personalmente, me gustan. Pues, ¿de qué va la película? Tipo videojuego de Yo contra mi barrio. O el Beat'n' Up, que le llaman. Y es que luchan uno contra otro a muerte. Pues Daniel Radcliffe, como Miles, está en una etapa de su vida en la que no tiene futuro. Él trabaja en una empresa de videojuegos trolleando a la gente. Y él, pues, como su oficio es trollear, pues empieza a trollear. Taca, 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 cuidado con esto. Porque el trolleo te coge. Y él entra en el juego. ¡A jugar! Total, que si te ha gustado Deep Pool, Hot Fud, películas como Death Gams. Te gusta el estegore gamberrillo. Te gusta el humor negro. Te gusta el humor de situaciones absurdas. Que realmente Daniel lo hace bien. Pues, esta es tu película. No lo dudes. ¡Gans a Kimbo! Gracias, Fali Tacho. Aún tengo un par de disparos en el cuerpo tras ver esa peli. Ahora os voy a hablar de Afterlife, una serie dramática con toques de humor cabroncete. Muy al estilo de Ricky Gervais. Producida para Netflix, tiene dos temporadas de seis capítulos a treinta minutos cada uno. La serie va sobre Tony y su depresión tras morir el amor de su vida. Y cómo es su día a día en un diario local donde trabaja. Y aprovechamos para recomendaros tres seriezas enormes que había hecho Ricky Gervais anteriormente. Como fueron The Office, Extras y Life is Too Short. Afterlife está muy recomendada para aquellos fans de Ricky Gervais. Con situaciones incómodas y momentos de lagrimita. Hola amigos. Jordi, esto que estás preparando huele de maravilla. Por cierto, soy Mark Velasco y hoy os hablaré de la serie Ash vs Evil Dead. Una serie producida por el canal Stars e ideada por Sam Raimi, Ivan Raimi y Tom Speziali. Uno de los productores de la serie de los 90, La Mujer Explosiva. Ash vs Evil Dead se reanuda 30 años después de que Ash, el personaje de Bruce Campbell, vuelva del pasado. A día de hoy, sigue trabajando en la tienda de electrodomésticos y es un loser que vive en una caravana. Hasta que el Necronomicon despierta y Ash vuelve a enfundarse la motosierra para salvar al mundo. Sam Raimi ha sabido llevar a cabo una maravillosa continuación de la trilogía Evil Dead. Adaptando una serie formato road movie para la televisión. Y dotando la pantalla de humor negro, acción, gore a mansalva y sustos por doquier. Con un presupuesto súper reducido, sabe llevar al límite todas sus escenas sin ningún miedo a nada. Con un ritmo frenético que entrelaza el gore y el humor perfectamente. Y sin entretenerse en escenitas melodramáticas. Así logra entretener y sorprender a todo amante del género. Creo que nunca ha habido ni habrá una serie así. Ash vs Evil Dead. Así si eres fan del gore, los demonios, los rituales y el humor negro. No te la pierdas, te encantará. Gracias Mar por tus palabras. Y ya veis que fácil ha sido realizar este pollo al curry. Le añadimos un poquito de arroz que ya teníamos preparado. Y ya veis que chula ha quedado esta receta. Delicious. También deciros que en la descripción, tanto de Youtube como de Instagram, podéis encontrar las cantidades y los ingredientes que tienen cada plato que hemos cocinado. Pues aprovechando la colaboración de Mar Velasco en este vídeo, pues os voy a hablar de uno de los muchos cortometrajes donde hemos colaborado. Zona de caza. Un corto donde sufrimos el ataque de una familia de hombres lobos. Sobre todo la protagonista. Una suma de esfuerzo brutal que tuvo su recompensa en el 2012, cuando Zona de caza recibió el premio Paul Nashy, brigadun, en el Festival de Sitges. Una anécdota muy buena es que en los años previos a la realización del corto, llegamos a contactar con Paul Nashy. Un momento, hago aquí un inciso para los que no conozcan a Paul Nashy. El señor Nashy, o Jacinto Molina, fue la figura capital del fantaterror español. Uno de los más famosos intérpretes de hombres lobos. Actuando en más de 100 películas y dirigiendo 21. Casi siempre enmarcadas en el género fantástico. Vamos, un mito del cine español. Y yo, inocente de mí, le pregunté, le dije, que si le gustaría hacer un papelito pequeño, que le supondría poco tiempo, en un cortometraje. Y el hombre me respondió, ¿A mí? ¿Si me vas a dar un papel que sea de protagonista? Me quedé un poco a cuadro. Así que en los años posteriores intentamos escribir versiones donde él fuera el protagonista, pero por desgracia no llegamos a tiempo. Y él falleció antes de que lo pudiéramos hacer. Así que decidimos volver al guión original y le hicimos como homenaje que él fuera el padre fallecido de esa familia de hombres lobos. Y nada, vamos a cerrar ya el vídeo. Que si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al like y nos vemos en el próximo capítulo, el 9, el penúltimo. Muchas gracias. ¡Adiós! Si os ha molado, suscribiros al canal de Ocipiúntur en YouTube, donde tenemos muchos más vídeos y os sorprenderá gratamente.